Ok, acá estamos de vuelta Esto es el del acoso Hagamos esto, que dos vayan al piso de arriba Yo y Juan Ustedes tres vayan arriba No, no, tienen que ser dos y dos porque después uno lo agarra Así que bueno, yo y Juan vamos a agarrar todos de arriba y los tiramos hacia abajo Y yo y Hermia agarramos las cosas Si, y se vayan muriendo Porque Juan y yo siempre vivimos arriba Ok, vamos Me dejó un zombie del... Ah, ahí está el coso Además Juan tiene la potosidad Ahí está Jimmy Gibbs con su fucking car Jamón gringo Yo no tengo el archipel de ver a Jimmy Gibbs Si, quiero matar Ok, todos hagan un baile Toquen, toquen X sin parar No, 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 no No, no, no No, no, no Se me sobrecalentó la película de video Dejen de gritar No, no, no No, no, no No, no No, no ¡Vamos! 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 Usálas en el auto allá Oh my god Se viene la horda Ponelas todas juntas y después las usamos No, no Ponelas las usas Vos tenemos las usas Si querés Alan, te dejé más en el lugar de antes Ok ¿Qué? ¿Vos y Alan somos como... Les pido a ustedes que sean... Que recolecten... 13 gas ¡Wow! ¡Vamos más minerales! ¡Paraame! ¡Que ha atajado! ¡Vamos! 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 ¡Adrenalina! ¡Cuidado! ¡No dispara a misiles! ¡No dispara a misiles! ¡No dispara a misiles! ¡No! ¡Sorry! ¡Mata a misiles! ¡Ahí ya! ¡Cuidado! 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 ¡No haré suave! ¡Solid... ¡Ahora no podemos! ¡Solid! ¡Solid! ¡Pmedley! ¡Solid! ¡Pmedley! ¡Pmedley! ¡Budley! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viol! ¡Pmedley! ¡Vamos! ¡Ahí uno arriba! ¿Dónde está? Yo voy Voy a comer Matalo, matalo Juan, protegeme, oh my god, protegeme Vayan poniendo Por acá si uno se pone y desfila la otra Tiene el tanque Lo preciento Ahí tiene los mozos Eh joder, no puedo tirar esto, ven Ven, ven, ven Ayuda, no Ok, hay un tanque? Ayuda, por favor Si Si, hay un tanque, hay un tanque No, no, hay un tanque, estoy escuchando Está en un lado, vamos ya poniendo Ok Tres, dale Oh, me caí Oh my god, no hay cachorricas No, no hay un tanque No hay un tanque Oh my god 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 Ayuda Ayuda, me mata 24 Amado el casa Ci 8, 15 12 Calera No, no Uruguada Servil Servil, Indraelo Tábelo, se prende fuego, ya muero ! ! ! Ayúdenme por favor muero yo ! No me salven, pongan las cosas, pongan las cosas ! ! ! No, no, hay que salir todo, no somos the worst of the earth, no hay que salir todo ! Ok, vení entonces Oh my god Alon, falta dos Están aquí Ponganlas, ya pueden, ponganlas, dale Ponganlas, van Ponganlas, por favor Oh my god Dale, reviv Vamos, que viene otro tanque Gracias, man Oh my god Espero que somos, Juan Ponganlas, que viene el otro tanque Vamos a la concha de la concha ¿Por qué vamos a hacer? Vámonos Las otras Oh Son esas dos encima ¿Podemos ir? Juan, andale No Sin balas, en serio Oh my god No, no, no Ahí va el loco en el disparador Ok, está arriba Ahí Reloading Sí, sí Lo hice, mira bien Ahora que vamos a revivirlo a Her Oh, ahí está ¡Faco! Reloading Ahí No está en lugar Ahí arriba, ¿viste donde está la hacha? Los que estaban en el tercero ¿Eh? ¿Eh? ¡Faco! Arriba todo Hay que seguirlo Ok Ok ¿Viste allá arriba todo a la izquierda? UnASS Estillo Hay que ir Hijo de puta Hijo de puta Que hijo de puta que estos zombies En un segundo me curaba Y viene un zombie y a nadie me da un golpe en el medio de la cara Si agarralo No Pongalos, pongalos, pongalos Lucas ponelo por favor, dale Y vayan Ya murió Jalvin Ponganse arriba fan ponete, dale Vayan, no me revivan, vayan ¿Quién es el juego? ¿Quién es el juego? ¿Soy Iker? ¿Juan? En memoria de Nitro, no molestar No molestar ¿Quién murió más veces? ¿Quién mató más? Ah, yo molise nueve veces Oh, molí cuatro veces Sí, mejor, mira, mira Nueve Cero veces en el Kirolaptor Siguiente PyFox Vamos a Por todo Ciento setenta milis Yo uno, eh Mirá que pasó a todos los especiales Oh, yo, yo Ah, no sé si puedo creer Yo dos y dos Tres Dos, dos Tres, cuatro Tres, dos Ah Mirá que hizo más daño Ah, por... setenta, boludo Tres Friendly Fire Yo ¿Quién fue el más Teamwork? Witch de most Yo Raven de most teammates Por uno ¿Quién protegió más? Yo ¿Quién hizo más Hell? Yo ¿Quién tuvo más puntería? Yo ¿Quién hizo más Hell? Yo Lucas Por un por ciento ¿Quién tuvo más ¿Quién tuvo más ¿Más vol? ¿Qué... ¿Escuchaste? Lucas Cuando veías el video se escuchó todo la guiada Se escuchó ¿Quién tuvo más Hell? ¿Quién tuvo más Hell? ¿Quién tuvo más Hell? Vamos al próximo Si, dale Lucas se te la guiada a todos Vale, voy a ver cómo se quedó y seguimos Sí ¿Se escucha? Si, la guiada ¿Pero... Vamos a probar Pueden así ¿Huft bios? ¿Huft bios?